Bueno, ahora estamos presentes junto con el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, el senador Enrique Dos Santos. ¿Cómo le va, señor? David Dos Santos. Muy bien, muy bien. Muy contento y satisfecho con el resultado de la elección de autoridades porque ya llevo varios años siendo electo vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, o sea, estoy en línea de sucesión. A mí me parece que esto es, en principio, una muestra de confianza de todos los senadores porque por ahí te pueden votar cuando no te conocen, pero lo valioso es cuando ya te conocen y te vuelven a votar. Quiere decir que el desempeño fue aceptable, ¿no es cierto? Y quiero decir una cosita más, que esto no es solo resultado del trabajo que uno puede hacer o de la gestión o de cómo se mueve en el cargo, sino que es resultado de una armonía, de una armonía muy firme, muy establecida en el Senado. Y que el Senado es una garantía de institucionalidad y una garantía de gobernabilidad para todos los correntinos. Y esta es una respuesta que es intangible, que no se ve, pero que la tiene que estar sintiendo la sociedad correntina. Bien, y en esta nueva composición de la Cámara, teniendo en cuenta que el oficialismo tiene dos tercios de la Cámara, usted ha mencionado palabras claves que son diálogo, consenso. ¿Cómo ve esta nueva composición de la Cámara para este nuevo ciclo, este nuevo año legislativo? Bueno, yo creo que acá la palabra de todos los senadores vale que nosotros tenemos una primera posibilidad que es consensuar todo lo que se nos presente. Obviamente después, si no hay consenso, viene la votación, pero acá en el Senado se trabaja primero intensamente el consenso y después la votación. Bueno, nosotros hemos tenido etapas en este Senado que hemos sido minoría, sin embargo, el gobierno, nosotros como oficialistas, representando o defendiendo los proyectos del gobierno, siempre hemos tenido éxito porque del otro lado hubo razonabilidad que es la que nosotros sabemos que lo vamos a aplicar nosotros ya como mayoría. Y ahora, teniendo en cuenta ya para el próximo año legislativo, ¿tendría algún tema en carpeta, algún proyecto nuevo? ¿Cómo lo estaría preparando este nuevo ciclo? Bueno, el Senado en sí tiene bastantes temas muy importantes para tratar. Yo evalúo esto como que la sociedad correntina ha tenido en este tiempo una madurez y necesidades de cambios de normas importantes como son los códigos, el código de procesal penal, el código de familia, el código civil comercial. Hay una cantidad de códigos que se están trabajando, que se están elaborando y eso es la respuesta que le está dando el Senado a este cambio en la sociedad. Nosotros nos sentimos como dignos representantes de la sociedad porque estamos atendiendo qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que modificar para que la evolución de la sociedad siga progresando. ¿El código previsional se encuentra entre estos cambios que se vienen? Hay varios códigos. La ley previsional es una de las que tenemos que mirar porque ahí hay algunas cosas que tenemos que abordar para tener tranquilidad hacia el futuro con la posibilidad de sostener las cajas previsionales, sobre todo la de la provincia, ¿no es cierto? Que es muy importante para la provincia, que la queremos defender, que la vamos a defender, pero tenemos que mirar para darle un funcionamiento de modo que en ningún momento entre en un cuadro deficitario que nos complique el cumplimiento. Bien, y por último, ya teniendo en cuenta que va por su séptima reelección como vicepresidente primero, sabemos y podemos llegar a entender fácilmente de que su evaluación como su gestión ha sido excelente, ha sido muy buena. ¿Usted tiene algún otro pensamiento de acuerdo a su gestión? ¿Cómo lo ve? No, no, no. Acá la función de la comisión, no solo del presidente, porque ojo, se eligieron vocales, se eligió una vicepresidente, la función de la comisión es mantener la cordialidad, mantener el orden, mantener el funcionamiento del Senado, que yo como te dije al principio es una garantía de institucionalidad y una garantía de gobernabilidad que es tranquilidad para toda la provincia. Y eso es lo que defendemos desde este lugar y desde el lugar que le tocó a mis compañeros en la comisión, ¿no es cierto?, del Senado. Vamos a trabajar para eso, eso es nuestro principal motivo y al que le vamos a poner todas las energías. Bien, muchísimas gracias por recibir al equipo de Libertador TV y desde ya que tenga una buena jornada y muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias, un gran saludo al director de Libertador, a los periodistas, al personal, porque es un medio que está reflejando todo lo que se vive realmente en la sociedad. Muchísimas gracias.